¡Suscríbete al canal! Ya andamos aquí en el barrio Vamos a ver que topamos Viendo el spot, aquí andamos en el refugio ¿Se les gusta el graffiti? ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! 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 meditación, el cual manifiesta en tonos de sombras y luces el resplandor del silencio, manifestando un vacío dentro de sus gestos mentales y emocionales, un estado de relajación en un entorno dominado por el olvido de una antigua construcción. Este personaje manifiesta un estado de cero emociones, un control mental sin pensamientos, resguardando la atención personal dentro de una perspectiva de atención en su esencia misma, de su personalidad, un ser consciente de su existencia en un plano terrenal y material, realizando una exploración dentro de su parte más interna, un refugio de conciencia, de actos, de emociones, pensamientos y lenguajes de la mente. La perspectiva durante la entrada a la habitación manifiesta un templo del silencio, de la paz mental, un templo sin vanidades y estereotipos sociales, culturales, políticos, regionales, económicos, un templo del silencio, un templo sin estereotipos dogmáticos por las falsas religiones del cristianismo o del budismo, un templo forjado en la respiración de la conciencia. La obra es dirigida a todo aquel que busca un consuelo ante la soledad, la pobreza, el apego de sustancias químicas, de remordimientos morales y sociales y aquellos seres con estados de culpabilidad, seres que no toleran la oscuridad de la violencia de la perversión de sus personalidades, asqueados de la corrupción, del vacío sin control, del miedo a morir, del miedo al silencio.